Comenzando este segundo encuentro, bien dejado, rola por el short, puede ser doble play, a segunda, uno, a primera, doble play. Una rola por el short, ataca, Urias, atiene, a segunda, una, otra, primera, doble play. Enright, viene para home, va a la rola por el capítulo, a segunda, una, otra, primera, doble play. Que realizó en los primeros tres episodios, 30 Malincia, peligroso para Jardín Central, que gran jugada, enorme, cañonazo de Jacobs, enorme, por todo Jardín Derecho, la pelota está del otro. Distancia, también ubicación y Jacobs, la mandó volar. El lado de la guarda, home run, el zurdo Mike Jacobs. La votó Mike Jacobs, por todo el jardín Derecho, se rompe el empate. Tres grados y uno perdido, aquí va la recta, toma bien Hanker, tira la segunda, a la inicial, doble play.